Hola, bienvenidos. La quinta ola de coronavirus está ya a la vuelta de la esquina y esta vez son los jóvenes los protagonistas de los contagios. El grupo de los menores de 30 años son los que todavía no están vacunados pero a su vez es este grupo el que llena los bares y las discotecas desde que se abrió el ocio nocturno hace apenas unas semanas y ha provocado un incremento de casos. Esto a su vez ha provocado también las críticas de algunos expertos como es el caso de Daniel López Acuña, ex directivo de la Organización Mundial de la Salud, que ha dicho que se están dando muchas interacciones sociales en un contexto en el que se han flexibilizado demasiado las medidas y por lo tanto aboga por el cierre del ocio nocturno. Eso sí, en ningún caso ha dejado claro que se tenga que dar prioridad a los jóvenes en la vacunación, sino que hay que cumplir con el orden establecido por los grupos de edad y sobre todo hay que hacer hincapié en terminar la vacunación entre las personas de 60 y 69 años ya que muchas de ellas todavía no han sido inmunizadas con las dos pautas de la vacuna. Para más información, como siempre, la podéis encontrar en Economía Digital.